¿Qué lleva a los que parcapitenses a formar esta determinación de reclamar vía armada para cuidar su comunidad? ¿Qué nos lleva a ellos? Pues la verdad es que estamos hartos, estamos hartos de tanta injusticia, estamos hartos de que nos levanten la gente y que nos lleven las mujeres las que más les gustan y todo, y no tenemos pues más que nos recibimos a que todo eso se acabe porque ya, ya es todo. Ustedes tomaron la determinación de estar hoy aquí, ¿cuánto tiempo van a durar? ¿Va a ser indefinido esto hasta que tengan...? Mire, vamos a durar el tiempo que sea necesario, y el tiempo que sea necesario vamos a durar. Y gracias al ejército que nos está apoyando, tres tapos es mejor, todas las cosas. Pero el tiempo que sea necesario, un mes, dos meses, un año, lo que sea, pero ya basta de estos problemas. El presidente de la República ha dicho que las cosas van a cambiar, ¿ustedes tienen confianza en que las cosas van a cambiar? Si no las cambian, las vamos a cambiar nosotros, pero van a cambiar. Téngalo por seguro. E invitamos a otros municipios. Todos estamos, pues... ¿Qué le demandan? ¿Qué le demandan al gobierno así ya, como exigencia, como demanda? Pues que... ¿No te petición demanda? Pues que nos apoyen y que ya nos gachen la cabeza, porque eso es necesario. ¿Contra quién va a ser? Contra los cárteles, los que nos... ahora sí que los malos del cuento. ¿Es tiempo de los ciudadanos? Es tiempo de la libertad, oiga, ¿verdad? ¿De la libertad? Así es. ¿Qué más están demandando ustedes, aparte, lógicamente, los que vienen cascadas, cobros de piso, en fin, en fin, todo lo que ustedes... Mire, nosotros buscamos que no va a haber nada de eso. Téngalo por seguro. Aquí no va a haber nada, ningún cobro, todo se va a nivelar a costar, una cosa justa. ¿Podrías estar tranquilos? Sí, claro. ¿Tienes derecho a progresar? Podrías salir a la calle como antes, libre. Hay muchos michoacanos, sobre todo en la michoeta tarasca, que ya hace ya algún tiempo tomaron la determinación. Si ustedes juegan tomar, ¿qué le dirías a los demás municipios que todavía están en espera de haber que impulsar? Pues que se fajen y que háganlo con nosotros, porque es necesario, queremos limpiar todo michoacán. ¿Quién y quién participa aquí, toda la ciudadanía? Pues aquí vemos unos 5.000 gente, más o menos, y hay otros que quieren entrar también. Hoy, Tepalcatepec y La Juana han tomado la discriminación, según la información que conseguimos nosotros. Mire, creo que es Tepalcatepec. ¿Hoy a las 6 de la tarde, desde Buenavista también, van a aparecer armados ya también? Sí, va, pues, perfecto. Y eso es lo que queremos, y queremos que apaxinan también y europan para que yo una vez acabe toda esta cosa. Y andar libre es un sitio, todo michoacán. La ciudadanía, los demás ciudadanos no se animan a tomar un arma y fumarse al mollento. ¿Qué deben esperar del trato de ustedes? Pues que nos miren nomás, porque así es cuando la gente se le quita lo prohibido. Pero ustedes no tienen nada con la ciudadanía normal. No, no, nada, al contrario, al contrario, queremos que la gente sea libre. Queremos que la gente sea libre. Los vehículos se paran de... Ya lo que es la estafa que nos están haciendo con todo. Tienen que ver de... Por dar respeto a la ciudadanía y que todo... Todo respeto, nada, de... Libertad. 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 Ese es el punto de libertad. A lo que venga. Libertad, cuesta de lo que sea. Libertad. 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 Libertad.